muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy vamos a jugar un poquito más de minecraft tenemos por ahí un suscriptor loco haciendo vueltas y tirándose haciendo piruetas así que nada chicos vamos por un par de partidos de skyward vamos a ver si tenemos la misma suerte que la semana pasada y vamos allá chicos bueno chicos nos encontramos aquí la primera partida del día vamos a estar grabando tres partidas a ver cómo nos va yo espero que nos vaya bastante bien estamos en el primer mapa de comida que es un mapa bastante bastante mes pero bueno vamos a hacer lo que se pueda con este mapa tenemos el kit del arquero como siempre y estamos jugando en solitario así que veremos a ver qué se puede hacer sí señor tenemos un difícil cerca lo importante lo primero que vamos a intentar hacer va a ser construir rápidamente el problema es que no tenemos muchos bloques pero bueno tenemos por aquí un par de cositas y tenemos aquí un hacha vamos a usar el hacha para romper la madera y discúlpenme chico tengo la garganta hoy no sé por qué quizás por el directo de casi tres horas de ayer pero bueno cosas que pasan no cosas que pasan y ahí abajo no hay nada así que me interese mucho vamos a construir para acá porque el de ahí está un poco ocupado así que vamos para allá rapidito 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 con mucho cuidado también mirándose ya nadie viene por ahí bien perfecto venimos por aquí subimos subimos y el enemigo se fue para el otro lado perfecto vamos a darle así bien y le vamos a dar a este que está allá no no en serio no le di a ver si podemos matar al que queda le dimos no lo matamos pero cerca un poquito más de flechas bien bloquecitos aquí de más todos los que necesito y muchos más ponemos esto por acá mancerita de oro me vamos a poner una también me convendría llegar al medio sinceramente así que vamos a intentarlo no a ver si podemos darle un flechazo a éste cuidado buena 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 combinación de flechas a cierta mil proyectiles no está está muy bien eso tenemos bloques aquí para construirle un rato el tipo se está poniendo todas las cosas deberíamos intentar ir al medio pero para ir al medio tengo que matarlo si no 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 llego a ningún lado si no lo mato no llego a ningún lado así que vamos a ver si podemos construirle sin que nos intente matar quedan cinco tenemos que hace este tipo está tirando todas sus cosas por alguna razón poción de velocidad afuera lo ideal sería construirle a ver si le bajamos un poquito más la vida me quedé sin flechas pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada de hecho muchas gracias porque me están dando coloca dos mil bloques loco pero qué pasa metido en todas todos los logros del planeta y un poquito más o qué pasa fuera y así es como funciona esto me da un golpe el otro me lo da en el aire me saca del mapa chicos vamos a ver en la segunda parte si nos va un poquito mejor no lo creo pero bueno vamos a hacer lo que se pueda no vamos a intentar sobrevivir en la segunda partida esta es una partida cortita del mapita este del barco tan famosín compañeros haciendo algo así casi lo tiramos este no está construyendo y ese se cayó el vacío por alguna razón bueno no pasa nada cogemos espaditas cogemos bloques pociones esto por aquí esto por acá no tenemos bloques suficientes para llegar allá yo creo nueve ese murió y ese está ahí y ese también a ver vamos a romper esto por aquí yo creo que me da con nueve si estoy bastante rápido me daría con nueve mi perro está ladrando así que acá vamos a lanzar a nuestro lo lazo creo que debe haber cogido otro color pero bueno creo que debe haber cogido otro color para hacer esto pero bueno lo intentamos muerto en serio nadie va a construirme bueno buen intento espada de diamante para reemplazar esta pechera de diamante bien estoy nervioso y todo más flechas necesito más flechas espada de diamante esto me gusta más ahora sí a dónde vas tú se va a hacer un survival en serio es una malidad lo que vas a hacer tú este está también campeando en serio así si logrará conseguir algo mejor de equipamiento vamos a tirar esto para allá que no me quiero envenenar yo mismo pues soy así de jetrasado y lo acepto tenemos huevos también que podemos usarlo para para tirar nadie va a construir en serio se me va a quedar ahí dios mío pero que rata a ver por aquí algo más por aquí que podemos coger botas tenemos y pues bueno no pasa nada y este está ahí campeando pero campeadísimo si pudiera prenderle fuego dime por favor que hay un mechero por aquí o algo así hay un mechero pero hay lava un cubo de lava y bloques dime que hay bloques hay bloques a ver por ahí este está ahí quietecito que ese no me preocupa mucho quién y este este de ahí campero me va a matar estoy segurísimo no yo tengo el medio loco ustedes son los que tienen que venir a donde mí a ver este está ahí quién es el que me está diciendo camper este me dice camper y mira él tiene me dice que tiene un survival hecho aquí loco también tengo que ir a buscarlo yo él es el que está campeando toma ahí dos flechazos más el refill el refill me lo llevo yo así que tú puedes hacer todo lo que te dé la gana yo tengo mi refill este se cansó yo creo de jugar mmm me gusta esto un enderpearl esto me gusta muchísimo más me gustaría también tirarle un poquito pero que hace este que construye este loco el problema es que si me tiro con el enderpearl me va a matar esto es lo más serio que tengo hasta ahora así que está y este está afk también así que juraría que está afk no lo sé si es verdad pero bueno creo que está afk así que me voy a tirar una manzanita voy a tirar una de estas uff que bueno que fallé que bueno que fallé bueno vamos a coger otra en serio no hay ninguna más a ver si no construimos poco a poco ya está a menos de que se está haciendo un survival ahí chidori yo creo que se fue afk o está haciendo el viejo truco de quedarse quieto que puede ser también no, no está haciendo el viejo truco está 5 de vida yo creo que a este compañero se le cayó la compu pues bueno, no me voy a quejar la verdad que te digo no me voy a quejar no, me voy a quejar y bueno chicos para la tercera y última partita de los días vamos a jugar aquí en anillo que es uno de los mapas que más detectó Pero vamos a ver si hoy me trae un poquito de suerte La segunda partida La partida de ahorita, no sé qué hallos pasó El tipo se quedó a FK y a 5 de vida No sé, por eso supongo que lo Supongo que lo habrán llamado o algo así Me debió haber sacado una fotito con él Pero bueno, estaba FK No es que estaba haciendo team ni nada, así que Hacemos lo que se pueda, ¿no? Por aquí que tenemos Un montón de bloquecillos Armadura por aquí ¿Y este loco que hace? ¡Uf! Te salvaste porque dios que lo lazo ¿Y este para dónde va? Y ya para abajo ¡Bien! Uno caído Uno caído ¿En serio? ¿Otro con hacks, loco? Bueno, ya está, ya está Muerto, muerto, muerto Un montón de gente muerta, perfecto A ver si tengo por aquí un piquito Mira, 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 mira Otro más ¿Lo tiré? Creo que sí Creo que lo tiré también No estoy seguro No, no lo tiré Pero casi Que es prácticamente lo mismo ¿Cuántos maté en esta partida? Yo creo que he matado como 3 o 4 Fácilmente 3 o 4, yo diría Tenemos bloques suficientes para llegar allá No veo ningún enemigo por acá Veo otro construyendo por allá también Veo un señor por ahí ¿En serio con hacks, loco? ¡Qué asco! ¡Por favor! ¿Qué tienen hacks, loco? ¡Qué asco! Pero bueno Estoy acostumbrado ya Estoy acostumbrado a que siempre que jueguen un servidor así Siempre hay hackers No pasa absolutamente nada ¡Epa! ¡Coñazo! ¿Para dónde vas, para dónde vas, para dónde vas? ¿Y ya se dio cuenta que venía un tipo por la espalda o algo así? A ver ¿Le di? Ah, bueno Me van a dar una asistencia Que es algo Vamos a aprovechar que estos están peleando Tiene arco ¿Quién ganó? Ganó este Y va a venir a matarme Y este ¿Y este probazo? Lo tiré con eso casi No lo tiré, pero bueno ¿Y estos qué hacen? ¡Lolazo! ¿Cómo voy a ganar esto? Lo único que puedo hacer es tirarlo Tirarlo Es lo único que puedo hacer ahora mismo No tengo nada más En la isla Uf, esta batalla se puede poner interesante ¿Qué hace? Full diamante Estamos en la B No tenemos nada El rifle es en dos minutos Así que lo más que podemos hacer ahora es O suicidarnos O intentarlo Si tuviese huevos Lo podía haber tirado Eso fue lo que hice Pero no tengo ni... Uf, tío, casi me mato Confío que haya cogido la Hender Pearls Y que venga a intentarlo Que es lo que me gustaría A mí que hiciera Vamos a ver si es listo Que si es listo Le damos ¿Y quién ganó? Ah, ganó el otro Pero bueno, hice tres kills Así que quedamos segundo No pasa nada Es una buena partida Así que chicos Ahora sí Vamos a venir para acá Lolazo Que aquí hay un montón de gente ahí Lo dejamos por aquí chicos Espero que les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen al like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!